¿Y vosotros pensáis que históricamente la música es importante o no? Nosotros pensamos que sí. Por ello, desde la Asociación de Amigos de la Música de Yecla... ...organizamos durante el mes de agosto las primeras visitas guiadas... ...que aunan música y patrimonio cultural de la ciudad de Yecla. Estas visitas han consistido en dos enrutas diferentes... ...recorriendo espacios y monumentos históricos de la ciudad... ...que a su vez recogen también un legado en la historia de la música local. ¡Pobre! Entonces, ¿cómo puede ser que yo, en el siglo XV... ...pueda tener una iglesia de estas dimensiones... ...si la gente que tengo es gente pobre? ...de la Tatióia y de quién ha hecho la iglesia nosotros no sabemos nada... que en el año 36, con la guerra civil, la iglesia se quema, junto con todo el archivo parroquial. Pero, los que somos historiadores, tenemos una relación muy entrañable con las piedras y a veces no hablan. Entonces, poco a poco, si tú te vas fijando, en estas piedras te pueden decir cosas. Pamela estaba haciendo la tesis sobre la iglesia, dentro del campanario, en una escalera de caracol, ¿vale? Esa escalera está hecha de sinales de piedras, de piedras iguales. Y tú vas fijándote en las piedras y yo encontré la fecha de 1541. Bueno, vamos a tocar un adayo de Oliver Astorga, conocido como La Pasión de Dieclas. Y, bueno, este fue un músico muy importante del clasidismo, de oenista, saudista y compositor, que, bueno, nació en Dieclas y de su carrera musical aquí en la capilla musical de la iglesia de la iglesia. Y, bueno, vamos a interpretar. Es un trío de trabajo. Y, bueno, vamos a interpretar. Y, bueno, vamos a interpretar. A los tres meses le empiezan a llegar noticias de que la fecha de la iglesia de la iglesia. Este, o sea, de que hay epidemias que están por la zona de Cartagena. Así que coge una carta y le escribe al rey, le dice, mira, Fernando, lo que te digo, que nos vemos de camino entre Yeclas y Jumillas, porque yo aquí no me quiero. Así que la reina recoge con toda la corte y empieza el rey que venía de esa zona, por la zona de Lorca, pues el camino para llegar hacia Chinchilla, que era donde se dirigía, eran Yeclas. Así que en agosto de 1488 van a pasar por aquí. Dicen los documentos que el rey Fernando siempre iba acompañado de trompetas y facores. Así que tenéis que imaginar cómo iba toda la corte pasando con las calles, también fechas como que sonarían, mientras los reyes venían por aquí. La música del Renacimiento en España no tiene tanta fuerza como a lo mejor el norte de Europa, Francia, toda la zona del norte de Europa. Pero sí que es verdad que había una serie de tonadillas que se iban tocando y había determinados compositores que iban haciendo algunas cosas. La música del Renacimiento en España no tiene tanta fuerza. La música del Renacimiento en España no tiene tanta fuerza. La música del Renacimiento en España no tiene tanta fuerza. Yo soy el escudo, pero no es el escudo de Tarno V. La municipalidad con la banda de música siempre ha estado bastante unida. Es verdad que también han tenido alguna serie de problemas, pero han sido bastante unidas. Hacia el 1958 esa unión de banda municipal se va a disolver y entonces van a empezar diferentes agrupaciones. De la antigua iglesia del siglo XVI nos queda muy, muy poquito. Solamente ese arco y la hornacina que vemos aquí. Aquí tenemos una casa muy importante a la derecha, de un personaje también muy importante. ¿Qué hay actualmente en el Palacio de los Ortegas? La Casa de Cultura. La Casa de Cultura. ¿Qué hay en la Casa de Cultura? El Museo Arqueológico Municipal que se llama... Calitona Margelina. Calitona Margelina. Pues Calitona Margelina vive en esa casa. En esa casa. Actualmente, oh, desde la renovación que se hizo es por la música. Que tampoco se diferencia mucho de lo que hacía, porque son centros culturales y centros para el disfrute. Como la música. Clíndona Margelina. La Casa de Cultura. ¡Suscríbete al canal! La guerra civil en Yecla en España fue fatal y en Yecla también, sobre todo para los edificios patrimoniales, los quemaron casi todos, así que esta iglesia que estaba en su momento de desprenda, lo que hacen es quemarla. ¡Suscríbete al canal! La guerra civil en 1900 en Madrid y la soprano solista fue ni más ni menos que nuestra querida Concha Segura. Os podéis sentar mientras guardéis las distancias, os podéis sentar sin problemas. Lo más bonito de esta iglesia, aunque ahora está en un estado un poco regular, es el censo. Es una techumbre que se llama techumbres mudéjares, es decir, estaban hechas por personas que eran de la religión islámica y que se habían quedado a vivir en esteto. La única diferencia a considerar es, sobre todo, que se utilizan cuerdas de tripa y mayo. Por lo tanto, el sonido es un poquito más profundo, el espectro sonoro es diferente. Para ensalzar su iglesia, van a crear esa capilla, pero no van a crear una capilla cualquiera, van a crear una capilla con una imagen importante. ¿Para qué? Para que esa iglesia sea un centro de acogida de pieles. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde la Asociación de Amigos de la Música de Yecla no tenemos más que palabras de agradecimiento a todas las personas que han participado en esta actividad cultural inédita y que, después de la gran acogida que hemos detectado en función a las opiniones que hemos recibido, solo nos queda esperar a que esta dichosa pandemia nos permita retomar nuestras ansiadas costumbres, inquietudes y prioridades, para nosotros tan necesarias como es la cultura. Contamos ansiosos los días para que podamos de nuevo, para todas aquellas personas que no han podido realizarla, convocar nuevas fechas, cuando las normativas sanitarias nos lo permitan. Mientras tanto, seguiremos trabajando para que así sea. ¡Gracias!